Capítulo 34 Luz para ciegos Camila se encontró a media habitación, entre el brazo de su marido y el sostén de un bastoncito. La puerta principal daba un patio oloroso a gatos y a dormideras. La ventana a la ciudad a donde la trajeron convalesciente, en silla de mano y una puerta pequeña a otra habitación. A pesar del sol que ardía en las quemaduras verdes de sus pupilas y del aire con peso de cadena que llenaba sus pulmones, Camila se preguntaba si era ella la que iba andando. Los pies le quedaban grandes, las piernas como zancos andaba fuera del mundo, con los ojos abiertos recién nacida, sin presencia. Las telarañas espumaban el paso de los fantasmas. Había muerto sin dejar de existir, como en un sueño y revivía juntando lo que en realidad era ella con lo que ahora estaba soñando. Su papá, su casa, su nana Chabela formaban parte de su primera existencia. Su marido, la casa en que estaban, de temporada, las criadas de su nueva existencia, era y no era ella la que iba andando, sensación de volver a la vida en otra vida. Hablaba de ella como de persona apoyada en bastón de lejanías. Tenía complicidad con las cosas invisibles, y si la dejaban sola se perdía en otra, ausente con el cabello helado, las manos sobre la falda larga de recién casada y las orejas llenas de ruidos. Pronto, estuvo de correr y parar, y no por eso menos enferma, enferma no, absorta en la cuenta de todo lo que le sobraba, desde que su marido le posó los labios en la mejilla. Todo le sobraba. Lo retuvo junto a ella como lo único suyo, en un mundo que le era extraño. Se gozaba de la luna en la tierra y en la luna, frente a los volcanes en estado de nube bajo las estrellas, piojillo de oro en palomar vacío. Cara de ángel sintió que su esposa tiritaba en el fondo, de sus franeras blancas tiritaba, pero no de frío, no de lo que tiritan la gente, de lo que tiritan los ángeles. Y la volvió a su alcoba, paso a paso, el mascarón de la fuente, la hamaca inmóvil, el agua inmóvil como la hamaca, los diestos húmedos, las flores de cera, los corredores remendados de luna. Se acostaron hablando de un aposento a otro. Una puertecita comunicaba las habitaciones. De los ojales con sueño salían los botones produciendo leve ruido de flor cortada. Caían los zapatos con estrépito de anclas y se despegaban las medias de la piel, como se va despegando el humo de las chimeneas. Cara de ángel hablaba de los objetos de su aseo personal, compuestos sobre una mesa al lado de un toallero para crear ambiente familiar, de tontería íntima, en aquel caserón que parecía seguir deshabitado y para apartar el pensamiento de la puertecita estrecha como la puerta del cielo que comunicaba las habitaciones. Luego se dejó caer en la cama abandonado a su propio peso y estuvo largo rato sin moverse en medio del oleaje continuo y misterioso de lo que entre los dos se iba haciendo y deshaciendo fatalmente. La rapta para hacer la suya por la fuerza y viene amor de ciego instinto. Renuncia a su propósito, intenta llevarla a casa de sus tíos y éstos le cierran la puerta, la tiene de nuevo en las manos y, pues la gente lo dice sin menoscabo, de lo que ya está perdido, puede hacer la suya. Ella que lo sabe, quiere huir, la enfermedad se lo impide, se agrava en pocas horas, agoniza, la muerte va a cortar el nudo. Él lo sabe y se resigna por momentos, aunque más son aquellos en que se subleva contra las fuerzas ciegas. Pero la muerte es donde se la llama la ausencia de su consolación definitiva y el destino esperaba el último trance para atarlos. Infantil, primero, cuando todavía andaba, adolescente después al levantarse y dar los primeros pasos de la noche a la mañana, toman sus labios color de sangre se llena de fruta la redesilla de sus corpiños y se turba y resuda cada vez que se aproxima al que jamás imaginó su marido. Cara de ángel saltó de la cama, se sentía separado de Camila por una falta que ninguno de los dos había cometido. Por un matrimonio para el que ninguno de los dos había dado su consentimiento. Camila cerró los ojos, los pasos se alejaron hacia una ventana. La luna entraba y salía de los nichos flotantes de las nubes. La calle rodaba como un río de huesos, blancos bajo puentes de sombra. Por momentos se borraba todo, pátina de reliquia antigua. Por momentos reaparecía realzado en algodón de oro. Un gran párpado negro interrumpió este juego de párpados sueltos. Su pestaña inmensa se fue desprendiendo del más alto de los volcanes. Se extendió con movimiento de araña de caballo sobre la armadura de la ciudad y se enlutó la sombra. Los perros sacudieron las orejas como aldabas. Hubo revuelo de pájaros nocturnos, queja y queja de ciprés. En ciprés y teje y maneje de cuerdas, de relojes. La luna desapareció completamente. Tras el cráter erecto y una neblina de velos de novia, se hizo caza entre las casas. Cara de ángel cerró la ventana. En la alcoba de Camila se percibía su respiración lenta, trasegada, como si se hubiera dormido con la cabeza bajo la ropa o en el pecho le pesara un fantasma. En esos días fueron a los baños. Las sombras de los árboles manchaban las camisas blancas de los marchantes cargados de tinajas, escobas enzontles en jaula de palito, vino, carbón, leña, maíz. Viajaban en grupos recurriendo largas distancias sin asentar el calcañal sobre la punta de los pies. El sol sudaba con ellos. Jadeaban, braseaban, desaparecían como pájaros. Camila se detuvo a la sombra de un rancho a ver cortar café. Las manos de las cortadoras se dibujaban en el ramaje metálico con movimientos de animales voraces. Subían, bajaban, anudabanse enloquecidas como haciendo cosquillas al árbol. Se separaban como desabrochándole la camisa. Cara de ángel la ciñó el talle con el brazo y la condujo por una vereda que caía del sueño caliente de los árboles. Se sentían la cabeza y el tórax. Todo lo demás, piernas y manos, flotaba con ellos. Entre orquídeas y lagartijas relumbrantes, en la penumbra que se iba haciendo oscura miel de talco a medida que penetraban en el bosque, a Camila se le sentía el cuerpo a través de la blusa fina, como a través de la hoja de maíz tierno, el grano blando, lechoso húmedo. El aire les desordenaba el cabello. Bajaron a los baños por entre quiebra cajetes y tempranizos. En el agua se estaba durmiendo el sol. Seres invisibles flotaban en la umbría vecindad de los helechos. De una casa de techo de zinc salió el guardián de los baños con la boca llena de frijoles. Les saludó moviendo la cabeza y mientras que se tragaba el bocado que le cogía los dos carrillos. Les estuvo observando para darse a respetar. Le pidieron dos baños. Les respondió que iba a ir a traer las llaves. Fue a traer las llaves y les abrió dos aposentillos divididos por una pared. Cada cual ocupó el suyo, pero antes de separarse, corrieron a darse un beso. El bañero, que estaba con mal de ojos, se tapó la cara para que no le fuera a darra. Escupelo. Perdidos en el rumor del bosque, lejos uno del otro, se encontraban extraños. Un espejo partido por la mitad veía desnudarse a cara de ángel con prisa juvenil. Ser hombre cuando mejor sería ser árbol, nube, libélula, burbuja o burrión. Camila dio de gritos al tocar el agua fría con los pies en la primera grada del baño. Nuevos chillidos a la segunda, más agudos a la tercera, a la cuarta, más agudos y... Chiplungún, el guipil, abombose como traje de crinolina como globo, mas casi al mismo tiempo el agua se lo chupó, y en la tela de colores subidos, azul, amarillo, verde, se fijó su cuerpo, senos y vientre, firmes, ligera curva de las caderas, suavidad de la espalda un poco flacuchenta de los hombros. Pasada la zambullida al volver a la superficie, Camila se desconcertó. El silencio fluido de la cabaña daba la mano a alguien que estaba por allí, a un espíritu raro que rondaba los baños, a una culebra color de mariposa, la ciguamonta. Pero oyó la voz de su marido que preguntaba a la puerta, si se podía entrar y se sintió segura. El agua saltaba con ellos como animal contento en las telarañas luminosas de los reflejos colgados de los muros. Se veían las siluetas de sus cuerpos grandes como arañas monstruosas. Penetraba la atmósfera el olor del sukinay, la presencia ausente de los volcanes, la humedad de las pancitas de las ranas, el aliento de los terneros, que mamaban praderas transformadas en líquido blanco. La frescura de las cascadas que nacían riendo, el vuelo inquieto de las moscas verdes, los envolvía un velo impalpable de baches, mudas, el canto de un guardabarranca y el revoloteo de un chará. El bañero asomó a la puerta preguntando si eran para los señores los caballos que mandaban de las quebraditas, el tiempo de salir del baño y de vestirse. Camila sintió un gusano en la toalla que se había puesto sobre los hombros, mientras se peinaba para no mojarse el vestido, con los cabellos húmedos, sentirla gritar, venir cara de ángel y acabar con el gusano, todo fue uno. Pero ella ya no tuvo gusto, la selva entera le daba miedo, era como de gusanos, su respiración sudorosa, su adormecimiento sin sueño. Los caballos se espantaban las moscas con la cola al pie de un amate. El mozo que los trajo se acercó a saludar a cara de ángel con el sombrero en la mano. —¡Ah, eres tú! Buenos días. ¿Y qué andas haciendo por aquí? —Trabajando. Dende que usted me hizo el favor de sacarme del cuartel que ando por aquí. Ya va para un año. Creo que nos agarró el tiempo. —Así parece, pero yo me creyó, patrón, que es el sol al que le está andando la mano más ligero y no han pasado los azacuanes. Cara de ángel consultó a Camila si se marchaban. Se había detenido a pagar al bañero. —A la hora que tú digas. —¿Pero no tienes hambre? ¿No quieres alguna cosa? Tal vez aquí el bañero nos puede vender algo. Unos huevitos intervino el mozo y de la bolsa de la chaqueta con más botones que ojales sacó un pañuelo en el que traía envueltos tres huevos. —Muchas gracias —dijo Camila. Tienen cara de estar muy frescos. De usted son las gracias, niña, y en cuanto a los huevitos son puro buenos. Esta mañana los pusieron las gallinas y yo le dije a mi mujer déjamelos por ahí aparte que se los pienso llevar a don Ángel. Se despidieron del bañero que seguía moqueando con el mal de ojo y comiendo frijoles. Pero yo decía, agregó el mozo, que bien bueno sería que la señora se bebiera los huevitos que de aquí para allá están un poco retirado y puede que le dé hambre. —No, no me gustan crudos y me pueden hacer mal —contestó Camila. —Yo, porque ve yo que la señora está un poco demandada. —Es que aquí, como me ve, me estoy levantando de la cama. —Sí —dijo cara de Ángel, estuvo muy enferma, pero ahora se va a alentar —observó aquel mientras apretaba las hinchas de los galápagos. A las mujeres como a las flores lo que les hace falta es riego. Galana se va a poner con el casamiento. Camila bajó los párpados, ruborosa, sorprendida como la planta que en lugar de hojas parece que le salen ojos por todos lados. Pero antes miró a su marido y se desearon con la mirada, sellando el tácito acuerdo que entre los dos faltaba. ... ... ... ...